El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue llevado este miércoles a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para su primera declaración, luego de su arresto este pasado martes en su residencia ante una solicitud con fines de extradición hecha el lunes por Estados Unidos. El juez de extradición de primera instancia dictó detención provisional contra el expresidente hondureño y señala la audiencia de presentación y evacuación de pruebas para el miércoles 16 de marzo a las 9 de la mañana. El exmandatario fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, donde pasó la noche luego de ser arrestado en su residencia en Palmeras de San Ignacio, en Tegucigalpa, la tarde del pasado martes, 18 horas después de estar bajo asedio policial. Hernández llegó a la sede del Poder Judicial bajo rigurosas medidas de seguridad de la Policía Nacional, que no permitieron el acceso de la prensa. El exgobernante es acusado por tres delitos asociados al narcotráfico. En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, decenas de activistas del Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández gobernó durante ocho años, le expresaban su apoyo y solidaridad. Juan Orlando Hernández, estamos contigo y estamos apoyando a Juan Orlando y a su familia, se leía en algunas pancartas que portaban los seguidores del exmandatario, que llegó sin esposas en sus manos y pies a la sede del Supremo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.